Bueno, aquí tenemos un dato muy importante, ¿no? Que menciona que salimos a comer, era como cualquier otra relación normal que se podría, así como, no había, solamente había algunas ocasiones cuando él se molestaba, que él tomaba, bueno, cuando él tomaba, él se ponía agresivo y me insultaba y me humillaba y hasta que pasó esto fue lo más, lo peor que hizo. A ver, entonces tenemos que cuando él tomaba, pues ocurrían algunas cosas, así que podríamos decir que en este caso tenía conocimiento de que era lo que iba a pasar al momento de ir a esa fiesta, ¿no? Y que, pues, se alcoholizara. Ahora, hay un tema muy importante, ¿saben? Y, por ejemplo, aquí es lo que hace precisamente esa diferencia entre un Grandmaster y la bola de retrasaditos. Esto sería de mucha utilidad, más allá de que si estuvo bien o que si no estuvo bien. Tenemos que, hay unos datos muy importantes porque, bueno, la más probable es que busquen clasificar esto como un intento de Femi. Ya saben, lo clásico, ¿no? Para que no sea visto como un problema o una cuestión normal, sino como un intento de Femi. Aquí, el punto interesante es que primero tenemos que en esta narrativa que hace Melanie se trae que su relación era normal con episodios ocasionales de insultos o humillaciones en algunos momentos específicos, sobre todo cuando Cristian consumía alcohol. Así que, en esa narrativa, aunque sí podrían decir, es que esto no está bien, esto definitivamente está mal, ok, pero sería una base muy importante para que se considere como un punto muy importante, como que era algo que habían normalizado ellos. Sí, así que entonces, el tema de un intento de feminicidio quedaría descartado, ya que recordemos que para que esto pueda ser clasificado y, sobre todo, sostenido de esa manera, se requeriría demostrar que fue con el propósito de quitarle la vida por el simple hecho de ser mujer. Sin embargo, ella describe que era una relación normal, que sí, en algunos momentos en específico pasaban esas situaciones. Por ende, pues ahí se invalidaría lo del intento de Femi. En los últimos días, has recibido comentarios de apoyo, comentarios de solidaridad, de empatía por la sociedad mexicana que ha visto tu caso en las redes sociales, pero también has sido atacado. Y bueno, de esta más tarde transmisión, lógicamente, todo el contenido quedará en la plataforma de YouTube, pero únicamente para miembros. Sin embargo, sí saldrán seguramente muchos shorts, así que también vale la pena hacer una pequeña especificación sobre este tema. Y que un punto muy importante en cualquier delito es precisamente la intención, ¿verdad? Sí, porque ambas personas pueden ser, no sé, atropelladas porque Doña Pelos iba manejando, pero, pues, lógicamente, uno de los puntos principales que se llegan a considerar es precisamente el tema de la intención. Para que pueda ser clasificado algo o considerado como un Femi, un intento de Femi, en este caso, se basa principalmente en la intención que tiene el agresor al momento de cometer este acto violento. Y aquí es precisamente donde se podrá argumentar sin ningún problema que este acto violento no fue dirigido hacia Melanie debido a su género, es decir, no fue hecho por el simple hecho de ser mujer, sino resultado de una situación que la misma Melanie ha especificado y que, pues, de hecho, era parte del comportamiento habitual, especialmente cuando consumía bebidas alcohólicas. Tu familia también se ha visto involucrada en todo esto. Tu madre ha estado a tu lado, al lado de tus hermanos, pero también han sido víctimas de acoso, ataque, incluso intentos de extorsión a través de las redes sociales, porque han difundido cuentas falsas para el apoyo. Sí, mi papá, al día siguiente de esto, pues, puso su cuenta bancaria para que le depositaran el dinero, el cual, pues, supuestamente no le llegó nada. Yo, la verdad, no estoy enterada, pero sí supe que él le había puesto. La verdad, mi mamá es la que me está apoyando en todo esto. Mi mamá está conmigo en todo momento. Mi familia, por parte de mi mamá, es la que me está ayudando y hubo muchas cuentas falsas que se realizaron. Y aquí tenemos un punto importante, ¿saben? Sí, este caso lo había analizado previamente, obviamente, al estilo de un gran máster gorila. Pero un punto muy importante es que aquí menciona de manera espontánea, o tenemos que de manera espontánea, aparece el papá. Habíamos escuchado, por ejemplo, que había puesto la misma Melanie su cuenta y después llegó al tope. Así que tuvo que intervenir la mamá, ¿verdad? Para poner en su cuenta que es, en teoría, ilimitada, según ella, según lo que ella misma comenta. Pero aquí menciona la cuenta de su papá y que supuestamente a él no le llegó nada. Un personaje que no se había mencionado. Sigamos. Realizaron donde no supe si realizaron depósitos, la verdad no supe, pero hasta hicieron cuentas en Instagram de mi amiga Dana, poniendo cuentas falsas para que les depositaran a esas cuentas. Se estaban aprovechando de la situación. Y es que justo nos comenta Melanie y Carla que el padre tenía 12 años de no venir a visitar a la familia. Y ahora se hizo presente y esa es la preocupación de Melanie. Melanie, respecto a Dana, has hablado con tu amiga en las redes sociales también. La sociedad ha destacado este apoyo, este cobijo que ella te dio en el momento en que comenzaste a ser golpeada por Cristian. ¿Has hablado con ella? ¿Cómo está Dana? ¿Cómo te sientes tú respecto a la relación con tu amiga y lo que ella hizo por ti esa noche? Yo estoy totalmente agradecida con Dana. Yo no sé qué hubiera pasado conmigo si Dana no hubiera estado ahí conmigo. Yo no estuviera contando mi historia. Dana fue un ángel para mí en ese momento. Dana hizo lo que pudo para quitarmelo de encima ya cuando... A ver, pero aquí el tema está muy muy interesante, ¿saben? Antes de que se me pase algo... Papacitos y mamacitas hermosos. Lo que están escuchando es solo una probadita de lo que fue una Master Transmisión épica, realizada en vivo y directo por la plataforma de Twitch y completamente gratis. Mi sobrino, el gran Master Gorilla, no se anda con medias tintas. Y allá desmenuzamos todo con lujo de detalles, sin censura y con ese toque único que solo él sabe dar. Pero ojo, mis reyes... La transmisión completa está disponible exclusivamente en la sección de Solo para Miembros en YouTube. ¿Por qué? Porque tocamos temas muy fuertes y sensibles que no son aptos para menores. Y respetamos las políticas de la plataforma para evitar cualquier inconveniente. Así que ya saben, papacitos, si quieren escuchar el análisis completito y sin restricciones, únanse al Club Mastercito en YouTube. No se van a arrepentir, se los juro por mi taconcito rojo.